Diálogo de Saberes, un espacio cultural y académico en donde la Universidad de Antioquia se acerca a los habitantes de la Cuenca del San Juan, todo esto con el fin de mostrar a los suroestanos las oportunidades que se ofrecen desde la alma mater de los antioqueños. Diálogo de Saberes es una actividad que comenzó la universidad hace por ahí unos 10 años atrás, en la que nos llevaban a los investigadores a las regiones donde habíamos hecho trabajos. Y nos ponían en contacto con las comunidades para contarles qué era lo que habíamos investigado, qué habíamos encontrado, si servía, si tenía aplicación o no. Serán tres días en los que se podrá disfrutar de esta Feria de Conocimiento y Cultura. También conocer qué beneficios hay para esta región y los resultados de las investigaciones aplicadas en el territorio. Dentro de las actividades, pues estamos programando tres días, el 11 de septiembre, el 12 y el 13. En los dos primeros días van a ser actividades que se van a desarrollar en toda la Cuenca del San Juan, en los seis municipios. Y la idea es que vamos a interactuar con niños, con jóvenes, con otros grupos de interés en las comunidades. Y a través de Vicerrectoría de Extensión se recogieron todas las posibles actividades que podían traer las diferentes, digamos, unidades académicas. Este evento contará con actividades como títeres, encuentros en los colegios de los municipios del San Juan, talleres de arte, cuentería y demás. Todas estas acciones estarán orientadas a la construcción de paz en la región. Una invitación muy especial para toda la comunidad, para que nos acompañen, para que estén presentes a través de los colegios, a través de los grupos que hay en cada región. Se espera que los habitantes del suroeste y sus dirigentes tomen en cuenta este evento y se hagan partícipes de las actividades para que cuenten la región y se enteren de los procesos activos en la misma.